...solo 35 imágenes, escogidas... ...como un pequeño baúl que atesora recuerdos... ...historia, el legado de acontecimientos sencillos y complejos... ...que han conformado el presente de Almería y de los almerienses... ...la familia de Antonio Sánchez Picón ha donado toda su obra... ...40.000 negativos... ...muchos de ellos aún sin catalogar. Este fotoperiodista que fue Antonio Sánchez Picón... ...reflejó mejor que nadie la Almería de los años 90... ...desde el año 1992 a 2001... ...a través de esas imágenes y de esas fotografías... ...pues podemos ver la Almería social, política de esa época. Hasta el 31 de octubre el Archivo Histórico Provincial... ...expone las imágenes, años 90... ...con momentos que fueron, son y serán... ...captados con sensibilidad, con el ánimo de comunicar... ...y con la conciencia del valor de un instante. Estoy muy orgullosa de que esté aquí, creo que no hay otro mejor sitio... ...donde se pueda guardar este legado fotográfico... ...y también me pone, me consuela la pérdida evidentemente de mi padre... ...y me consuela pensar que este legado lo va a poder consultar... ...cualquier persona que tenga interés o tenga esa inquietud... ...por historiadora o simplemente por curiosidad... ...y también le da un carácter eterno a esa figura que ha sido mi padre. Las fotografías son documentos, son documentos gráficos... ...y nos dejan el testimonio de una determinada etapa de nuestra historia... ...de nuestra economía, de nuestro urbanismo... ...y entonces en un futuro, y ya mismo, sirven para hacer trabajos de investigación... ...de cualquier índole, entonces cualquier investigador va a poder venir aquí... ...y consultar ese fondo. Es el legado de un fotoperiodista, cuya obra es ya patrimonio de todos... ...y muestra de la generosidad y la vocación de servicio... ...para la sociedad del presente y del futuro.